Séptima Semana Internacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación. El proyecto a presentar es el estudio comparativo experimental de la formabilidad de láminas de acero Sg295 y Sg325 por los ingenieros John, Erickson Barbosa y Ismael Humberto García y quienes habla Claudia Liliana Casadeo. Entonces el propósito fundamental de este trabajo ha sido medir experimentalmente la formabilidad de láminas de acero Sg295 y Sg325 de 2.2 y 2.3 milímetros de espesor respectivamente, utilizadas en la industria metalmecánica especialmente en la fabricación de cilindros de gas. En cuanto a la metodología, la composición química y el estudio metalográfico se hizo la primera con el espectrómetro de emisión óptica y la microestructura y toma de micrografías por el microscopio óptico de luz reflejada marca 6 modelo Accio Sg0 A1. El ensayo de tracción se hizo bajo la norma ACTM-E8M que lleva por título método de prueba estándar para pruebas de tensión y de materiales. En la figura 1 podemos observar el montaje para realizar el corte de las probetas con orientaciones respecto de la última laminación 0, 45 y 90 grados. En la figura 2, a la izquierda, observamos el montaje de la probeta entre las mordazas en la máquina Shimatsu AG250 y a la derecha una muestra luego del ensayo. El endurecimiento por deformación N se siguió bajo la norma ACTM-E646 y el coeficiente de isotropía normal R se siguió bajo la norma ACTM-E517. En el ensayo para determinar la curva límite de formabilidad se estableció bajo la norma ACTM-E2218. En la figura 3, a la izquierda, observamos el dispositivo para el ensayo de determinación de las curvas límite de formabilidad acoplado a la máquina Universal Libertés y a la derecha, observamos las medidas de este dispositivo de acuerdo a la norma. En cuanto a los resultados de la composición química, podemos ver en la tabla, de acuerdo a los elementos que en estos contienen, que de acuerdo a la norma Higgs 3116, se trata de un acero al carbono que se puede más específicamente determinar como un acero dulce. En cuanto a la microstructura de los aceros, observamos en la parte izquierda el acero SG295 y en la parte derecha el acero SG325, donde el gas tiene un alto contenido de perlita y de ferrita. Límite elástico convencional y la resistencia a la tracción nos dan un valor en promedio según la tabla, de acuerdo a los límites establecidos que es 440 y 490 megapascales, para nosotros el promedio nos dio 449 y 520. En cuanto al alargamiento por fractura, ambos valores promedios están ligeramente por debajo de los límites establecidos que son 26 y 22%. En cuanto al exponente de endurecimiento por deformación N, encontramos que en ambos casos tenemos un valor que están ligeramente por debajo del reportado por Calpagian y se concuerda con el de Janey, que está entre el 0.22. El coeficiente de anisotropía de R tiene valores de R promedio ligeramente por encima de los rangos reportados por Calpagian y coincide con los de Janey, que están entre 1 y 1.6, según lo que nos muestra la tabla. En cuanto a los diagramas límites de deformabilidad, la morfología de las muestras rectangulares luego de la deformación es como la que se muestra en la figura 5, la parte derecha. En esta figura 5 podemos ver las 7 probetas de acero de SG325 en las diferentes medidas que van a incrementos de 25 milímetros cada una y en la parte de abajo se muestra en detalle el fallo de una probeta de 150 milímetros de anchura. En cuanto a los diagramas límites de deformabilidad, encontramos en la parte izquierda, en la SG295 y en la parte derecha, la SG325. Así, la curva límite de deformabilidad es la línea que separa los puntos denominados buenos en el límite o frontera de la región que los contiene. En conclusión, el resultado del análisis químico y metalográfico de los materiales los clasifica como aceros al carbono y específicamente acero dulce. El acero SG325 presentó mejores valores en cuanto a la resistencia última y el límite elástico, mientras que la SG295 presentó un mejor comportamiento en cuanto al alargamiento de la fractura, el exponente de endurecimiento por deformación y el coeficiente de anisotropía. En ambos materiales los valores del coeficiente de anisotropía aumentan con el ángulo de orientación respecto a la última laminación y las curvas límites de deformabilidad son muy similares, sin embargo, la lámina SG325 alcanza una mayor área de deformación en la condición de seguridad que puede deberse a su mayor expresor. Muchísimas gracias.